Si otra cosa no es lo que yo puedo hacer, en este culto de amor yo cantaré al rey del amor. En este culto de amor yo cantaré, en este culto de amor yo cantaré a mi Señor. Si no puedo enseñar ni predicar, porque el Señor no me dio el trabajo de amor. Y si aquí el Señor a mí no me da palabras que yo pueda, yo pueda dar. En este culto Señor, en este culto de amor, nadie me puede pedir que en mi corazón yo cante al Señor. Yo cante al Señor, yo cante al Señor, yo cante al Señor. Nunca el hombre podrá, en este culto de amor, con mis hermanos reunidos podré pedir. Que yo cante al Señor, que yo cante al Señor, que yo cante al Señor, que yo cante al Señor. Y si el Señor me ha creído, no me puede pedir que en mi corazón yo cante al Señor. Y si el Señor me ha creído, no me ha creído que en mi corazón yo cante al Señor. A los salvados por Dios, a los salvados por Dios. En este culto de amor, nadie me podrá impedir que yo cante al Señor, que yo cante al Señor. Amén. Amén.